Hola, bienvenido, bienvenida a mi canal. Si estás aquí es porque puede que haya algún mensaje para ti. Vamos a ver. Comenzamos. Tema economía, tema profesión, para los que estáis en una relación de pareja. Vamos a ver. Te llegan sorpresas, te llegan cambios en el tema laboral. ¿Te van a hacer alguna propuesta o algún cambio te va a llegar? De alguien que te viene a buscar para ofrecerte algo. Tienes que tomar decisiones y valorar lo que te vienen a ofrecer. Porque lo que te vienen a ofrecer va a ser, a ver, un trabajo un poco complicado. Porque es algo que tú no has desempeñado, no has desarrollado, no has hecho. Y te vas a encontrar con muchas dificultades. Muchas dificultades en el camino. Estas dificultades ¿qué va a pasar con estas dificultades? Pues que te va a crear estrés, te va a crear ansiedad, te va a crear no sufrimiento, pero sí algún que otro disgusto, alguna que otra preocupación. Pero los retos, cuando se ponen metas, cuando se ponen objetivos, no el camino no es un camino de rosas. Es con sus variables de problemas, de cosas que no contábamos con ellas. Pero si tú persistes, si tú te mantienes firme, si tú sabes sortear todos los problemas que se van a presentar, viene el éxito y viene una suerte en este trabajo o en este tipo de emprendimiento para algunos. Viene el triunfo al final. Pero sí que es un recorrido complicado el que vas a tener que andar. Pero al final vas a tener tu recompensa, al final vas a tener digamos ese éxito financiero y ese éxito profesional. Y ahora vamos a ver tema sentimental. Para las personas que tenéis una relación de pareja. Bueno, te van a sorprender con algo. Te llegan... Te llegan... Te llegan... Como una sorpresa que tú no esperas. Algo te van a ofrecer. Algo llega. Envuelto como en un regalito. Pero no es un regalo físico. No es un regalo. Pero es una sorpresa que tú no esperas. Tienes que tomar decisiones. Las cosas en este momento están un poquito complicadas lo que es dentro de la relación de pareja. Dentro de la relación de pareja hay algún que otro desencuentro, algún que otro malestar. Esto es transitorio. Esto es muy pasajero. Muy pasajero. Esto... Digamos que esta tormenta va de paso. Va de paso. Tú tienes mucha conexión con tu pareja especial, con tu persona especial. Tienes mucha conexión. Hay mucha química. Mucha atracción física. Y cómo no. Hay mucho amor. Que era lo que yo me temía. Que digo, a ver si solo va a haber atracción física. No. Hay amor por parte de los dos. Por lo tanto, cualquier cosa que esté ahora mismo creando malestar dentro de la pareja intentar salvar los obstáculos porque con amor se vence todo. Se tira para adelante. Tu pareja tiene un carácter fuerte. Es una persona un poquito también autoritaria, un poquito celosa. Pero hay un gran amor. Hay un amor inmenso. Esta relación se va a consolidar. Esta relación va a ser una relación de compromiso. Va a ser una relación muy seria. Y tiene todos los ingredientes para tirar para adelante y para ser muy, muy, muy felices. Bueno, ya lo vamos. Con las personas que no tenéis una relación de pareja. Vamos a ver. Tema laboral. Tema económico. En el tema laboral es un mal momento en el tema laboral que tú, el que tú estás viviendo ahora mismo. Es una situación de complicaciones. Es una situación problemática en la que tú estás viviendo. Puede que tengas que hacer algún tipo de formación, de algún estudio o algo para evolucionar, para avanzar en tu profesión, en tu trabajo. No hay pérdida de trabajo, no hay nada de eso. Tampoco hay cambios en la economía, no hay cambios, no hay entrada de dinero diferente a la que puedas estar teniendo en estos momentos. Muchos vais a hacer una colaboración con otra persona para un nuevo negocio, un nuevo emprendimiento, un nuevo proyecto. ¿Eso qué va a pasar? Pues que va a ser algo que te va a sorprender. Nuevas relaciones comerciales, como te estaba diciendo, se afianza estas nuevas relaciones comerciales que vas a hacer con alguien. Y con el tiempo, dará sus frutos. Con el tiempo, esto es nuevo, que vas a iniciar, dará sus frutos. Dará sus frutos. Pero es un trabajo de tiempo. Poner un negocio en marcha, poner un proyecto en marcha. Eso no se hace ni en una semana, ni en dos semanas. Es cuestión de tiempo. Bueno, y ahora vamos a ver tema sentimental. Bueno. Tema sentimental. Ay, 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 ay. En el tema sentimental, de momento, mucho cuidadito, porque tú te estás comunicando, estás empezando a conocer a una persona, estás empezando a comunicarte con alguien. Esa persona no es confiable. Esa persona, digamos, que te va a restar energía. De hecho, ya te la está restando, te la va a restar muy próximamente. Esta persona no es confiable porque lo que te dice, lo que te habla, no se va a corresponder con los hechos o con su actitud hacia ti. Tú vas a ver actitudes raras, vas a ver comportamientos extraños en el sentido de que esta persona lo que viene es a sacar de ti lo máximo que pueda. Viene a aprovecharse de ti, en una palabra. Por lo tanto, cuidado, te vas a comunicar con más personas. Otra persona se va a comunicar contigo. Viene comunicación rápida. Es alguien del pasado. Es alguien del pasado. Pero tú ya conoces a esa persona. Tú ya sabes del pie que cojea. Tú ya sabes si tienes que tirar para adelante o mirar para otro lado. Tú eso ya lo sabes. Porque la intuición nunca nos falla. Si esa persona te falló tiempo atrás, esa persona puede volver a fallar. Porque las personas no cambian. Aunque digan que vienen cambiadas, que ha cambiado, que no sé qué. Las personas no cambian. O las aceptamos como son o salimos corriendo. Ni debemos intentar cambiarlas. O las aceptamos como son o salimos corriendo. Pero, digamos que lo más sensato, esperar, esperar, dar tiempo al tiempo. Ver cómo se van desarrollando acontecimientos. Porque ahora mismo no es el momento de enfrascarse en nuevas relaciones. No es el mejor momento. No es el mejor momento. Pues las cosas no están para darse. No están para que se den. Entonces, bueno, pues esto es lo que hay. Y bueno, vamos a quedarnos con un mensaje de los arcángeles para ti en el día de hoy. Vamos a ver, con la ayuda de nuestros seres de luz que nos acompañan en este momento, qué mensaje tiene para ti. El arcángel Rafael dice, ¿Tienes motivos para la celebración? Un grupo de amigos. Buenas noticias sobre relaciones o sobre niños. Reza una oración al arcángel Rafael, porque él te puede ayudar en este momento con la situación que estés atravesando. No te olvides suscribirte al canal, porque con eso me ayudas a seguir creando más contenido. A todas las personas que estáis suscritas al canal, mil bendiciones, mil gracias, muchísimas gracias por ayudarme. Muchas gracias. A los nuevos que estáis visitando el canal, también bendiciones para todos y feliz día.